Bienvenidos a Versatile Sports En un partido con un cierre de infarto, Liverpool se llevó la victoria a 3 goles por 2 sobre el Manchester City por las semifinales de la FA Cup Los goles de los Reds llegaron por cuenta de Conatea al minuto 9, Sadio Manea al 17 y nuevamente Manea al 45 El Manchester City lograría el descuento al 47 con Grealish y Bernardo Silva al minuto 91 Luis Díaz inició como titular y tuvo un partido de consagración Siempre generó peligro por la banda izquierda donde fue objeto de falta para detenerlo Además del apoyo defensivo siempre a la banda de Robertson Luis Díaz tuvo 39 toques al balón, un pase clave, un 78% de acierto en los pases y un 75% de los regates fueron ganados por él Ya en el minuto 83, Klopp decidió sustituirlo junto con Sadio Manea Con la victoria Liverpool se clasifica a la final de la FA Cup donde espera al vencedor entre Chelsea y Crystal Palace Pero como reaccionó la prensa inglesa al partido de Luis Díaz El diario Daily Mail publica El Liverpool se reserva a su primer puesto en la final de la FA Cup sobre el Manchester City en otro choque absorbente entre los dos rivales Con un cabezazo de Conaté y un doblete de Manea demostrando que es suficiente A pesar de que el City casi se dio una remontada dramática Luis Díaz repasó un repertorio de trucos y movimientos y en el medio campo Thiago Alcántara dirigió el espectáculo El City por el contrario parecía convertirse en Atlético de Madrid Todo lo que pudieron reunir fue una serie de faltas Por su parte la BBC de Londres califica a Luis Díaz con 8 puntos y titula Liverpool sobrevivió a un susto tardío para mantenerse en camino a un cuádruple histórico Al llegar a la final de la FA Cup con una victoria sobre el Manchester City en Wembley Asimismo el diario Liverpool Echo le dio a Luis Díaz 8 puntos de calificación y comenta Luis Díaz sorprendió a los fanáticos de los Reds con una exhibición de pies rápidos en el medio campo Y le dio a Cancelo un momento difícil Tan incómodo para que el City se las arregle Por último el portal Sky Sport también califica a Díaz con 8 puntos Manchester City 2, Liverpool 3 Sadio Mane anota dos veces y los Reds superan a sus rivales por el título para llegar a la final de la FA Cup ¿Cómo calificas el partido de Luis Díaz frente al Manchester City? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a VersaceSports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto